Carlos Medina, dirigente de huellas del siglo, importante victoria para el equipo de la quinta de esta temporada de impresiones de este juego. Nada, la buena noche a la fanaticada del baloncesto dominicano, muy especialmente a la fanaticada de Minas, tal las romanas y de la región este que están apoyando al equipo del huellas del siglo. Sí, una victoria muy importante. Le decía a los muchachos desde los entrenamientos que esta era una victoria que nos ponía a un paso firme de la clasificación. Y le decía que el año pasado, en un partido también así, de mucha importancia, el equipo de San Carlos no había ganado, que teníamos que decretarnos esa para motivarlo, nada personal, y creo que los muchachos respondieron a ese llamado que le hice. En el último cuarto, el equipo de San Carlos comenzó a descontar. ¿Qué se planteó con los muchachos para tratar de frenarlos a los jugadores? No, era normal, porque después de los primeros 5 o 6 minutos ellos no habían estado reaccionando, eso es normal, un equipo no va a durar todo un juego muy harto, ni otro muy bajo. Ellos empezaron a reaccionar y lo que les dije era que teníamos que seguir creyendo en lo que estábamos haciendo, que teníamos que hacer que el reloj cogiera lo más posible. Pero hay que darle crédito a los muchachos, de verdad, la banca, Tito, Grandi, Yomar, que vino de la banca hoy, Darwin, que es el factor X de nosotros, hicieron un tremendo trabajo. Y Oliver, que hoy tuvo en el quinteto, cuando lo tuvo en el tercer cuarto también hizo un tremendo trabajo. De verdad que agradecido el trabajo de los muchachos que están haciendo y gracias a Dios ellos han podido día tras día responder a la confianza que tanto el cuerpo técnico como la directiva de Huella del Siglo le ha dado a ellos.